Hola a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un tutorial de esta libreta Esta libreta que yo llamaré pues libreta agenda de verano, por ejemplo ¿Qué tiene de especial esta libreta? Pues que lleva una ventana, una ventanita a la que le he puesto una especie de shaker Pero con bolitas de las que engorda Esto le da una textura súper agradable y la verdad es que no va a querer parar de tocarla Pues se puede ver tanto por delante como por detrás O sea que si la abres pues mejor todavía, la textura pues es mucho mejor ¿Qué tal? Pues le he puesto una hoja de velum La que he decorado con un mensaje para que cuando tú estés tocando o moviendo la bolita Se vea por delante, por la portada Y bien, el velum Los separadores, tres como ya he dicho O no lo he dicho, no lo sé Pero bueno, tres separadores Para un... uno para cada mes de verano Yo he puesto esto porque en junio hago bastantes cositas Y la verdad que me viene genial para apuntar todo lo que voy haciendo O pretendo hacer Todavía no lo he estrenado porque no... La verdad que la hice bastante tarde Pero bueno, ahí está Si no este año, pues para el año que viene Pero ya lo tengo hecho Julio y agosto Bueno, y la parte de atrás Que... tanto la portada como la parte trasera Pues le he puesto papel de decorado por la parte de dentro Papel de scrapbook o papel... el que tú quieras También se le puede poner tela Pero yo le he puesto esto así Vamos a necesitar Bien Pues lo primero, dos cartones Dos cartones que yo voy a utilizar estos dos reciclados De cuando me compré la... la cizalla O... ¿Veis? Bueno, pues... vamos a necesitar esto De tamaño 11,5 x 15 de alto 11,5 x 15 de alto Y luego el otro igual Solo que vamos a abrirle una ventanita Ahora os explico cómo irán cortadas Vamos a necesitar Dos plásticos De la Fuse Aquí tenéis Estos dos De unos 10, 11 centímetros más o menos Para que no nos sobre tanto ¿Veis? Que irá aquí Bueno, yo lo he cortado un poquito más Pero da igual La idea es que sea un poquito más grande Que la... Que la ventana De, por ejemplo 11 x 11 10 x 10 Más o menos Con eso tenéis suficiente Pues la ventana es de 8 x 8 Creo que os recordáis A ver... La ventana era de... 8,3 x 8,4 x 8,4 Bueno Pues unos 10 centímetros Con eso hay suficiente Por lo menos yo he tenido con esto Lo hago con esto Y bien ¿Qué más? Pues la... La tela Que vaya más a utilizar Yo en esta ocasión La parte de adelante Y la parte de atrás Luego Dos trozos de fieltro Que es lo que yo le pongo Para enguatarlo Muy poquito ¿Veis? Queda un poquito Enguatadito Pero No... No en exceso Queda pues... Bien Queda así Finito Fino Un enguatado fino Y luego Unos guairos Estos son de un... Creo que se queda en... A ver... En una pulgada se queda Porque este tiene 3 centímetros Y creo que se quedaba en 2 centímetros Cerrado 2 centímetros y medio Más o menos O 2 No sé... Una pulgada más o menos De tamaño Para la cantidad de hojas Que yo le pongo Que son más o menos así No las tengo contadas Las he cortadas Pero no las tengo contadas Las reparto más o menos Como veo Y ya está Esto mide 14,3 Este sí lo puse Esa medida Justa Para que... Porque Así se quedaba Un pelín más chico Que los separadores Los separadores miden 14,5 Más o menos Y quise hacer Quise hacerlo Un poquitín más chico Para que no se Viera Para que solo se viera Mejor los separadores Entonces miden 14,3 14,3 centímetros Y de ancho 11 11 centímetros ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que mide ¿Cuántas? Pues ya lo que veáis vosotras ¿Qué queréis más? Pues más ¿Qué queréis menos? Pues menos Si queréis más Sí que os recomiendo Que pongáis otro Porque ese ya va justo ¿Veis? Este va justo Para esta cantidad Más o menos ¿Vale? Y cortada esa medida Con un folio Te da para dos La verdad que no da mucho Pero bueno Con uno Te da para dos Luego He utilizado Este sello Para los meses O sea Para Para esto ¿Sí? Y para los separadores He cogido este troquel Y es lo que le he puesto A cada uno ¿Vale? Y luego Los papeles decorados Para los separadores Pues cualquiera Que tengáis A la mano Que le quede bien Yo la verdad Que estos son una mezcla De varios Que no No tiene No me acuerdo Que las marcas eran Los tenía ahí guardados Y pues reciclados Totalmente reciclados Y el velum El velum O un acetato También puede ser Lo que pasa Que le puse eso Para que Pues por eso Que tapara un poquito No Lo que queráis Y la decoración Lo primero que vamos a hacer Cogemos Las tapas Vamos a quitarle A la A la tapa Delante O sea A la portada Le vamos a quitar el cuadro Que ya he dicho Que mide 8 por 8 8 con 4 Por 8 con 4 Creo que era Da igual 8 por 8 La medida Da igual Pero bueno Para esta medida 8 con 4 Por 8 con 4 Que lo vuelva a medir 6 con 4 Bueno Le he quitado 4 centímetros de arriba He marcado Para que abajo Tenga Más espacio Y podamos ponerle Un mensajito Una Cualquier cosita Que queramos ponerle Un centímetro y medio De cada lado Y dos centímetro y medio La parte de arriba De acuerdo Bueno pues Voy a cortar La El Bueno Y aquí está Que hacemos ahora Pues Forrarlo Vamos a poner La Primero El fieltro Que yo lo voy a pegar Con esto Solo para que me sujete Porque lo que realmente Va a sujetarlo Será la costura Hacemos así Para que sujete Un poco Parece que no Pero esto sujeta Bastante bien Y más Si lo dejáis secar Quedará perfecto ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí vamos a pegar esto, esta es la tela que le vamos a poner. Pues, encuadernando. Y así es como queda la primera parte. Bueno, tenemos que quitarle esto de aquí. Música 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 Bien, pues ya tenemos nuestra ventana hecha. Ya he terminado la parte de atrás. ¿Veis? Queda así. Y veis que sujeta bastante bien, mira. Mira, cuesta quitarlo, pega muy bien y luego no deja restos ni en la aguja cuando vamos a coser, ni en papel, nada. Ni en la tela, vaya. Por eso me gusta tanto el pegamento de barra. Bueno, y ahora vamos a pasar al plastiquito, al shaker, a hacer el shaker. Bien, cogemos los dos plásticos, estos, uno encima de otro. Y vamos a pasarle la fuse o fuse, como le digáis vosotros. A ver, si no se me mueve. Ahí. Que yo he cogido esta boquilla, pero podéis utilizarla normal. Lo que pasa que me gusta, tenía ganas de utilizarla. Y la vamos a pasar por tres de los lados. De los cuatro lados, solo tres. Mira, aquí se me ha movido un poco. ¿Veis? Menos más que le hemos dejado bastante espacio. Bueno, ahora lo probamos. Y le tengo que quitar ese trozo. Bueno, vamos a probar que quede centrado. Centrado. ¿Veis? Queda centradito. El resto da igual. Voy a ponerlos con mucho cuidado. No voy a poner tanto. Si la idea es que tenga ese tacto, esa... Lo va a tener con más o menos, da igual. O sea, no hace falta que esté muy lleno. Porque si tuviese otro tipo de condimento, ¿no? De lo que le ponemos en el interior, pues te da para más. Pero no... Bueno, yo creo que al no ser plano, ¿veis? Pues tira un poquito de los bordes. Voy a ponerle un poquito más. No me quiero riegar, pero bueno. Ahora no le voy a poner ni eso. Que lo voy a pasar directamente. Y lo voy a pasar doble también. Uy, que se me quema por aquí. Voy a entrar... Voy a meterme un poquito más por aquí. El agua. El agua se lo va a llevar. Pero bueno, a ver. ¿Queda bien? Sí. Bueno. ¿Veis? Ya he cogido los papeles. He elegido estos en tonos más claritos. Y son de la colección. Esta, que compré una vez en Alba. O en Lidl. Bueno. La verdad es que la temática me encanta. Es todo muy geométrico. Los papeles muy... Tonos pasteles. No son muy llamativos. Los negros. Pero bueno, combinan con todo. Estos eran los... La verdad es que los he utilizado muchísimo. Me quedan muy poquito de la colección. Y bueno. Y esta va a ser la temática de esta libreta. Voy a coger la portada. La contraportada. Y voy a coger también esto. Y lo voy a colocar así. Para sujetarlo. Me voy a ayudar de... Click. Lo cojo así. Que sujete bien. A ver. No. Que se me está yendo. Un poquito así. A ver. A ver. Ahora. Los cogemos. Sujetamos bien. Este por aquí. Y. Sí. Y por aquí. Vale. Así. Bueno. Pues esto me va a ayudar a coser. ¿Ves? Para que no se mueva. A ver cómo funciona perfectamente. Aquí se me ha roto uno, me parece. Vaya, por Dios. Uno. ¿No? Es un trocito que se ha colado. Bueno. Y ahora. Este. Pues por aquí. Este lo podemos pegar. Con la. Con la barra. Un poquito. Sujetamos. Lo dejamos pegado. Y cosemos. Voy a coserlo. Y cuando ya lo tenga. Pues os lo enseño terminado. ¿De acuerdo? Bueno. Ya tengo cosido. Las dos partes. Esto irá así. Y esto así. Tengo ya agujereado esto. Y os voy a contar cómo. Cómo lo hago yo. ¿Vale? Para buscar el centro. Y luego. He troquelado solo. Cuatro agujeritos. O sea. Cuatro. Perdona. Ocho. Cuatro y cuatro. Tengo ya preparada la. La hoja. El interior. Velu. Ya le pondré decoración. Los separadores. Y la hoja. Más o menos. Ojo. Podéis contarlo. O separarlo por igual. Y luego. Esto lo único que hay que hacer. Es pegar. Pegamos. Este primero. Después este. El de atrás. Para que queden aquí. Y con él. Con este y este. Buscamos el centro. ¿De acuerdo? Eso no tiene. Blancuz. Bueno. Lo tengo preparado. Y le he troquelado. La esquina también. Y ahora. Cojo la. La cinch. Ahí. ¿Y qué le hacemos? A ver. Primero lo muestro. Así. Busco. El centro. Que será. De quince. Son siete y medio. Marco. En siete. Y como la parte. Como esto tiene que estar recto. Pues lo alineo. Ay. Que se me mueve. Espera. Espera. Voy a coger otro. Porque este ya no pega. Mira. Corto. Para que quede totalmente recto. Y esto. Tiene que estar alineado. Con la regla. Así que. Busco el centro. Lo alineo. Y pego. Y ahora mido. Que quede totalmente. En el siete y medio. Queda. Pues perfecto. Y ahora. Troquelamos en este lado. Buscamos. Con la marca del centro de las cines. Que quede. La marca justo aquí. Porque si esta es la parte que hemos. Tapado. Esta es la que tiene que estar cubierta. O sea que la marca tiene que quedar. En el centro. Donde pone centro. Alineamos. Y. Troquelamos. Y esto lo voy a hacer con todos los papeles. Los separadores. Y todo. ¿Veis? Quedará centrado. Mira. Esto de la tela. Se lo corto. Yo lo que hago es cortarlo. Y luego no queda mal. Queda súper bien. Es lo que tiene la. No le voy a poner. Brat. Porque no. Gastaría muchísimo. Y. No. No quiero ponerle nada. Me gusta el efecto que tiene. Un poco así. Despelujado. Me gusta. Luego. ¿Qué hacemos con las demás? Pues. Como. Las hojas. Tienen una medida. Y los separadores. Tienen otra. Le vamos a buscar. El centro. Por separado. Así que las hojas. Por ahí. Y los separadores. Junto con el velum. Que tienen la misma medida. Como ya os dije. Medía. Catorce y medio. El centro sería. Ay. No sé dónde me he dejado. Ay. Claro. Pegado. El centro sería. Siete. Con. Veinticinco. Siete con dos. Ahí. Bien. Ya lo tengo marcado. Y ahora. Ponemos. Mirad. Si lo pongo aquí tan cerca. Se me esconde. Se mete tanto. Que al final se esconde. Así que. Lo vamos a poner. Más aquí. Y aquí. Siete con veinti. Cinco. Veinte. Veinticinco más o menos. Vale. Ahora sí. Buscamos el centro. Miramos que no haya ningún resto. Que no me impide meter bien la hoja. Y. Y ahora sí. El centro. Vale. Y aquí queda centradito. Quitamos. El papel. Y probamos. Y ahora. Vamos a hacerlo. A todas las hojas. Vale. Catorce con dos. Siete con uno. Catorce con tres. Siete con. Uno. Y poco. Ahí está. Aquí. Primero vamos a poner. Las hojas. Tal como van. ¿Vale? Tal como tienen que. Que colocarse. Las ponemos. Primero esto. Después. La parte. De adelante. De delante. Esa es la primera. O sea. Antes que. La de atrás. La trasera. Siempre enfrentada. A la delantera. Cogemos. Y. Cerramos. Muy poquito a poco. ¿Vale? Pegamos. Y vamos cerrando. Poquito a poco. Sin prisa. Vamos dando la vuelta. Todo el rato. Redondito. Y ya. Lo tendríamos terminado. Para que lo veáis. Yo daría la portada. El velum. Le vamos a poner aquí. Un separador. Un. Y aquí la. Un mensajito. Para que se vea a través de. Del shaker. Uno. Dos. Y tres. Y ya. Así quedaría. Bueno. Y este es el resultado final. Aquí está la ventanita. Que os dije. Un mensajito. Que le pondré aquí. Todavía no se lo he pegado. Pero bueno. La idea. Es. Que se vea. Este. Este es el que me gusta a mí. Bueno. No sé. He probado otros. Pero no sé si. Algo más oscurito. Lo que pasa es que. Apenas se ven las bolitas. Eso ya. Lo veo. Porque no me voy a entretener. Ahora decorarlo. Un mensajito. En cada página. O no. O una decoración. Que veis. Bueno. Esto queda mono. Algo así. Y. Y si queréis ponerle los meses. Yo he utilizado. Esta. Este sellito. En esta. En esta libreta. Este sellito. Que lo pedí en Aliexpress. La verdad que va muy bien. Le falta algunos puntitos. En algunos. Meses. Pero bueno. Se le pone. Con un. Con un rotulador. Y listo. Y nada más. Espero que os haya gustado. Que le deis al like. Que os suscribáis a mi canal. Que espero poder colgar más vídeos. Más tutoriales. Más. No sé. Lo que me pidáis. Lo que queráis. Lo que se os ocurra. Y nada más. Que muchas gracias por verme. Y. Y hasta la próxima.